En este momento se le acaba de dedicar al señor Tomás Estamos en el río Quinchilca Vamos a ver, el señor sigue trabajando Ahí se puede ver Hacemos una linda quinchita Quírate para atrás Señor Tomás Un aplauso al pescador Bravo Aquí el señor Tomás, acá de Descartes Un lindo salmón Espectacular Tomás Ipa Quítate para atrás Quítate para atrás Quítate para atrás